Este era el imponente USS Indianapolis, un crucero de guerra estadounidense de 186 metros de eslora. En julio de 1945 se le encargó llevar a cabo una misión absolutamente confidencial que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Este barco fue designado para transportar el uranio y otros componentes fundamentales de la primera bomba nuclear usada en combate, desde los Estados Unidos hasta la isla de Tinian, una base americana en las Marianas del Norte. El Little Boy, que es como se llamaría esta bomba, fue lanzado en Hiroshima unos días más tarde, el 6 de agosto de 1945, desde el famoso bombardero Enola Gai. Tras completar su misión con éxito y hacer algunos cambios de tripulación en Guam, el 28 de julio de 1945 el USS Indianapolis puso rumbo a Filipinas para continuar con su misión bélica. Sin embargo, la fatídica madrugada del 30 de julio, poco después de medianoche, ocurrió la tragedia. El comandante japonés Hashimoto lanzó seis torpedos desde su submarino I-58, dos de los cuales hicieron blanco en el costado de Estribor del USS Indianapolis. En apenas 12 minutos, el barco se había hundido, llevándose consigo al fondo del mar la vida de 300 tripulantes. Los supervivientes, alrededor de 900 personas, se encontraban a la deriva, conmocionados, expuestos, heridos, cubiertos de combustible, deshidratados y flotando como podían con sus chalecos salvavidas y cualquier objeto al que pudiesen agarrarse. Sin embargo, todo esto es insignificante comparado con la pesadilla que estaban a punto de vivir. Esta zona estaba infestada de tiburones, que al oler la sangre de los heridos, acudieron como si se tratase de un buque libre. Cientos de tiburones fueron devorando a aquellos hombres ante la impotencia y desolación absoluta de los supervivientes que miraban horrorizados. Algunos prefirieron ahogarse y entregarse a los brazos de Poseidón, antes que soportar la angustia que suponía flotar en esas condiciones. Se calcula que los tiburones, cada día que pasaba, devoraban a unos 50 hombres. Aterradores son los testimonios de algunos supervivientes que daban gracias a Dios de que a su alrededor flotasen decenas de cadáveres, porque los tiburones, para elegir su presa, iban golpeando en las piernas a aquellos hombres, identificando a los muertos y heridos y concentrando sus ataques en ellos, ya que se les percibía como presas más fáciles. Por un momento, intenta imaginarte cómo te sentirías si un tiburón de 3 o 4 metros te golpea por debajo del agua y eres consciente de que te está analizando para decidir si te conviertes en su siguiente presa. Tras cuatro días de indescriptible agonía, viendo cómo los compañeros iban siendo devorados y sin saber si serías el siguiente, un avión militar estadounidense que patrullaba la zona se encontró de casualidad con los supervivientes, terminando así con su suplicio. Con una tripulación inicial de 1.195 hombres, 300 se fueron al fondo del mar con el Indianápolis y de los 900 restantes que no se habían hundido, solo salieron con vida 317. Se calcula que los tiburones se comieron entre 150 y 200 soldados, siendo la peor tragedia con tiburones de la historia.